Hoy les tengo información sobre el Update 4 de King Legacy. Si ustedes quieren ver si más, regálenme esos grandíos o superlikes por ahí. Suscríbanse aquí con todas las notificaciones. Como fuertes y verduras, también agua, bañense a sus tareas, hagan ejercicio. Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Al fin llegó la Update 4 de King Legacy. Después de tantos meses o casi un año de esperar, pues ya la tenemos por acá. Y yo creo que lo más importante y lo que más les importa, los códigos, pinche código. Pues claro que sí, los códigos los van a encontrar en la descripción de este video. Tanto los códigos activos como los códigos nuevos. No se me emocionen porque solo meten uno o dos códigos nuevos. Vale, ya saben cómo son los de King Legacy, brother. Bien codos, loco. Bueno, ahora sí, vámonos con el contenido. Se agregaron dos nuevas islas en el Second Sea. Bueno, aquí ya están viendo el revamp de la interfaz, el cambio de letras. Metieron algunos nuevos botones como el mapa y me va a servir para mostrarles las islas. Y ahorita ya se pueden ubicar súper fácil, ya no se van a perder, locos. Bueno, la primera isla, Pirate School Island, que es donde estoy ahorita. Y la segunda, Soldier Headquarter, isla de nivel 3500, la última isla de ahora. Se agregaron dos nuevas frutas despiertas. Ahorita yo tengo la Dark Awakened y también está la Light Awakened. Una información flash para los que se pregunten. Para la Dark Awakened se necesita el Dark Bird Hat para despertarlo. Es un accesorio legendario que lo dropea Barba Negra por acá, ¿vale? En esta isla 3400 y para la Light Awakened se necesita el Lucidus Coat, que es un accesorio épico. Y ese te lo dropea el último boss que se llama Lucidus en la isla 3500, ¿vale? Se agregaron ocho nuevas espadas. Yo tengo algunas, por aquí les doy un vistazo rápido. Yo tengo algunas, por aquí les doy un vistazo rápido. Yo tengo algunas, por aquí les doy un vistazo rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para que chequen los que yo tengo Y en los comentarios déjenme si ustedes tienen alguno que yo no tengo La verdad, sí me faltan un chingo, loco Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más, loco? Agregaron el Darkleg B2 ¡Uy, brother! ¡Miren esa vaina, loco! Esto es un pequeño spoiler No les voy a mostrar todo O sí, les muestro todo ¿Qué dicen ustedes, güey? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, loco! ¡Está bueno! ¡Está buenísimo! ¡Es el Ifrit Jumble! Bueno, para esto les digo una información flash. Necesitan ser level max, tener haki de armadura B2, haki de observación B2 y gastar 40 millones para comprarlo, ¿vale? Perfecto. También agregaron observation B2, observation B2. Tal vez ahorita no vean distinción entre observación B1 y observación B2, pero el observation B2 les permite ver qué fruta, espada, habilidad de combate y accesorio tiene su enemigo, ¿vale? También les da un rango de visión más lejano, ¿ok? Y pues información flash también, ese se obtiene siendo level max, obteniendo el haki de armamento B2 y gastando 45 millones. Pero antes tienen que derrotar un enemigo bastante fuerte que se llama Lipong, ¿vale? Perfecto. También se agregó el armamento B2 o el haki de armamento B2, ¿vale? Déjenme mostrarles, pero con una spa que me guste, loco. Mi favorita, la Phoenix Blade. Ahí está, yo tengo el haki de armamento B2. También agregaron colores de haki. Y el más fachero es el color arcoiris o el color gamer o el color LGBT, ¿vale? Para obtener este haki de armamento B2 tienes que ser level max, hacer una serie de misiones y después comprarlo por 35 millones. Información importantísima. Actualmente el haki B2 en dispositivos móviles tiene errores debido a una falla en Roblox. Por lo tanto, puede que esté bugueado en móviles. Así que ya saben, ya saben, loco. Se los dijo, ¿quién? Código pirata, loco. Bueno. ¿Qué más, brother? ¿Qué más? Se agregaron nuevos jefes. Hydra sea king. Así se llama. Hydra sea king. Y por lo tanto, Hydra se spawneará en la isla de las bestias marinas. Hay una baja probabilidad de que sea Hydra o de que sea sea king normal. Hydra vendría a ser como una bestia marina mítica, un sea king mítico, ¿vale? Algo así. Entonces ya saben, cuando ustedes vean que spawnea una Legacy Island, pues vayan a ver si es Hydra o sea king. Bueno, en el caso de Hydra agregaron cuatro cofres de cuatro niveles diferentes. Nada más que está un poco raro, loco. Dice, cofre nivel 1, tenemos un 1% de probabilidad de que salga. Cofre nivel 2, 74% de probabilidades. Cofre tier 3, 24% de probabilidades. Y cofre tier 4, 1% de probabilidades. O sea que el cofre tier 1 y el cofre tier 4 son los buenos, loco. Bueno, quién sabe. Pero bueno, a mí me ha salido el tier 2 que es el azul y el tier 3 que es el cofre dorado, el del dragón, ¿vale? Más información sobre Hydra. Bueno, recuerden que también tengo un video explicando todo esto. Les voy a dejar el video en la descripción o en la tarjeta de arriba, ¿vale? Hydra tiene 2.5 millones de vida en la primera fase. Tiene 5 millones de vida en la segunda fase. Y en la tercera fase vendría a ser el cuerpo de Hydra ya derrotado. Tiene 2 millones de vida. Aparte, tiene 3 cabezas y hay que cortar las 3. Pero tengan cuidado porque cada cabeza saca un hacky del conquistador que te baja, si te toca, te baja casi media vida, loco, ¿vale? Aparte de ello, cuando está en la fase 3, Hydra engendra 2 minions de Hydra, así se llaman. Que básicamente son como los sea kings esqueléticos de Halloween, ¿vale? Estos güeyes tienen 10 billones de vida. Escucharon bien 10 billones de vida. Y los creadores dijeron, es imposible de matar. Así que no los maten. Bueno, ya nos cambiamos a revamps y cambios. Renovaciones y cambios, loco. O la String Fruit renovada, que dicen que es una mierda. La Fenix renovada en forma completa y también le pusieron unas modificaciones. No podrás moverte mientras usas la X o la E estando en forma completa o en full form de Fenix. El Sky Jump, el salto en el aire, loco. Yo creo que este sí se dieron cuenta, ¿no? Se recarga automáticamente cuando caes al suelo, vean. ¡Pam! Fully Charge, 8 saltos. ¿Ok? Y aparte de ello, el Sky Jump ya no se sube con el stat de mili, locos. Creo que también se dieron cuenta, ¿vale? Ahora este stat ya no tiene nada que ver con el salto, loco. Ahora, ¿cómo se subirán los saltos? Dirán, what the fuck. Bueno, pues vas a obtener un salto extra por cada 500 niveles. ¿Y cuáles son los saltos máximos? Pues yo soy level maxi. Mira, tengo 8, loco. 8 saltos. Perfecto. Eso yo creo que está bien. Me gustó. Cada movimiento de vuelo de las frutas solo se puede usar durante 10 segundos. Muchas personas no les gustó para nada esto, locos. Pero al final yo les tengo información que les va a encantar. Así que les invito a que pasen al final del video. También pusieron una restricción. No puedes equipar, desequipar habilidades Awaken mientras mantienes una habilidad. Así que bueno, eso no tiene nada que ver con mucho. 8 animación de la arma Acroside. Esto me da tristeza, loco. Ay, mi Acro tan bonita que era, loco. Bueno, la animación pues es así, ¿no? Es como que estuviera viva y todo. Pero le metieron tremendo nerfeo a la habilidad de obtener vida, loco. Recordemos que en la obdea anterior esta mierda ya estaba nerfeada. Y ahorita pues ya la requete, 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 re, 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 re. Renerfearon, loco. Ahora ya, ya no debería ser legendaria. Yo creo que debería ser, no sé, un common, güey. No sé, una vaina así. Pero bueno, no nos metamos en el tema de la Acroside. Modificaron la Snow, el poder de la X, o sea, la prisión de Snow ya no hace daño. Así que los Hunters de Snow les dolió, les dolió, claro que sí. Dirección móvil fija mientras se carga, esto creo que es para móviles. También hicieron algunos balances. Ay, Dios mío. Esto más que nada de balances decían algunos en el live de ayer. No, es que rompieron el juego, no sirve todo, loco. Bueno, nerfearon todo, así les dejo claro. Todo y cuando me refiero a todo es espadas, estilos de lucha y frutas. No nos dieron información específica porque es un tema demasiado largo, ¿vale? Hay un chingo de cosas ya ahorita. Ok, otra cosa que cambiaron es que si estás demasiado lejos de tu objetivo o enemigo, se evitará tu daño, ¿vale? O sea que no harás ningún daño al objetivo. Por lo tanto, pues tienes que estar cerca ya sea de tu contrincante en un PvP o de tu enemigo si estás farmeando algún boss o algún mob por ahí, ¿vale? Tengan eso en cuenta. Otra cosa que cambiaron es que nuestros movimientos, o sea, ya sea poderes de fruta, de espada, lo que sea, se pueden cancelar si recibiste un ataque mientras lo usabas, ¿vale? Esto me recuerda a jueguitos como Street Fighters, King of Fighters, donde cuando tú lanzas un ataque y el otro lanza otro, le hace como un counter, ¿no? Como que lo cancela, ¿no? Eso está bueno, está épico. Eso yo creo que lo metieron para PvP, es loco. Se cambiaron las Legacy Island, loco. Ahora ya van a aparecer más cerca de las islas principales. Las principales del Second Sea, ya saben, son estas, loco. Entonces van a aparecer más cerca de ahí. Eso está bueno, loco. Está bueno. Revamp o modificación del dash. Y también se hizo que fuera más rápido. Ya saben, el dash. Eso yo creo que sí se dieron cuenta. Cuando entraron al Update 4 y dijeron, ¿What the fuck? ¿Y ahora qué onda, loco? ¿Y esa madre, loco? Pues bueno, sí, hubo eso. Eliminaron el barco fantasma de Legacy Pose. Todos los que tenían Legacy Pose, Wey, no mames, el barco fantasma, wey. Pagué para nada. Necesitamos otro Game Pass para el barco fantasma, wey. Pues no, locos. Tranquilos, tranquilos. No se me exalten, ¿vale? Ahora podemos buscarlos usando el hacky de observación, ¿vale? Obviamente, pues si está cerca de nosotros nos va a aparecer más rápido. Pero si no, tenemos que ir navegando por ahí como tipo estilo pirata, ¿no? Navegando por el mar y buscando a quien derrotar, ¿vale? ¿Qué otra cosa metieron, locos? A ver, déjenme decirles. Los enemigos y los jefes normales ahora te atacan si te acercas a ellos. Recuerden que ahorita King Legacy está en modo hard. Anteriormente era modo re-easy, re-fácil. Y ahorita es modo hard, modo hardcore. Entonces los enemigos están hostiles. Si se acercan, los van a cagar a piñas. Eso sí les digo, ¿eh? También hicieron cambios en una lista de jefes del primer océano y del segundo océano. Y algunos les dieron algunas habilidades. La lista completa se las voy a dejar aquí en pantalla porque son un chingo. Solo les voy a mencionar los que les dieron una mejora de habilidades o les aumentaron habilidades, ¿vale? En el segundo océano, el boss Bean de nivel 2800 ahora puede transformarse en un Brachiosaurus. Así como las frutas, ¿vale? Así como las frutas. El boss Duque de nivel 2550 ahora se puede transformar en Alosaurus. El boss Joy de nivel 3000 ahora se puede transformar en Mammoth. Y el boss Meiji de 2850 ahora se puede transformar en Spinosaurus. Una mención honorífica es que el Elite Skeleton lo buffearon, perdón. Le modificaron los ataques de la espada. Por ahí me comentaba un camarada, el Mark Z. Un saludo si me estás viendo, loco. Que le hicieron como un tipo poder de la Nightblade, ¿vale? Entonces ahora el bug de los orbes ya no es tan fácil, ¿vale? F por nosotros. Bueno, ya que estamos hablando de los orbes y, pues, de orbes pensé gemas. Ahorita es muy complicado obtener gemas locos. La forma más fácil y las que les recomiendo es entrar a servers públicos y buscar hydras, ¿vale? O hacer server hops, ya sea utilizando el server de esta vaina, que ahorita vamos para ahí. Los servers del juego. O también pueden utilizar Roserge si están utilizando Google Chrome. Es una extensión para meterte con cualquier jugador sin que seas amigo. Y bueno, las últimas cosas. Pero no se me vayan que todavía al final hay cosas mejores, ¿vale? Lo último de ahorita sería nueva apariencia del inventario, que ya lo vieron. Ahí está. Más épico, más fachero. Pueden hacer zoom, quitar zoom, filtrar y todo el pedo, ¿no? Nueva apariencia de las frutas. Vean las frutas. Ya ahorita se pueden ver con su forma física dentro del inventario. Nueva apariencia del gacha. Nueva apariencia del black market. Nuevos mapas o revamps de los mapas. Navegación de servidores. ¿Qué es esto? Vean. También nos pusieron las regiones del servidor en donde estamos. ¿Para qué? No sé. Barra roja dentro de la pantalla de salud. Eso lo ves cuando te están bajando vida. Y pantalla de salud del jefe de incursión, ¿vale? También metieron algo de Ali Effects. Nada más que no sé para qué es, güey. Si alguien sabe, me lo puede dejar en los comentarios, ¿vale? Y bueno, vámonos a lo más importante de la noche, loco. Update 4.0.1, ¿vale? O sea que ya metieron correcciones, loco. Correcciones. Vean, aquí estamos en la 4.0.1. Bueno, pues, ¿qué corrigieron ahí? Incrementaron el tiempo de vuelo de las frutas. De 10 segundos a 30 segundos. Aplauso, loco. Aplauso. Faltaría ver si el vuelo de la Light Awakened aumentó a 60 segundos. Alguien que tenga la Light Awakened me lo puede dejar en los comentarios. Nerfearon el rango de ataques de los bosses y de los enemigos. Genial. Aplausos, aplausos. Nerfearon la salud de los enemigos y le quitaron un 30%. Aplausos, también, loco. Aplausos. Nerfearon el cooldown de las habilidades de enemigos y de voces. Otro aplauso, loco. Nerfearon la Sharkblade. El poder de la Z, que estaba muy poderoso. Era verdad, loco. Yo probé la Sharkblade. Y, pues, ni de pedo. Hacía 60k de daño. Pero dice que así, que estaba bugueado, güey. O sea que ya, ahorita ya no van a poder usar la Sharkblade. Agregaron, digo, corrigieron que no se podía abrir el cofre Tier 4 del Hydra, ¿vale? Ojo, por ahí, ya está. Corrigieron también que el vuelo de la Fénix se, ¿cómo se decía? Se bugueaba cuando hacías dash. Eso ya lo corrigieron. Corrigieron también que el Sea King no spawneaba en algunos servers. Corrigieron que Mr. Mother, que el Flame User y que Zunken Beasel no se podían mover. Esto sí lo vi. Estábamos farmeando ahí y ni siquiera nos atacaban, loco. Estaba bueno. Corrigieron también que el Flame User, el Soldier, Level 1000 y Zunken Beasel no daban misiones. Corrigieron algo de Xbox. Creo que corrigieron el Click o el M1. Corrigieron también el AV de la Magma en móviles, en teléfonos. Corrigieron también el diálogo del Nightblade Master. Y al final corrigieron el Night Market que no se mostraba, ¿vale? O sea, la pantalla ahí para los que tengan la Yor V2. Y bueno, locos, pues así terminamos esta vaina. Recuerden que ahorita King Legacy apostó por hacer el juego un poco más difícil. ¿Para qué? Para que tenga más personas dentro del juego. Pues porque al final de cuentas, este juego lo crearon ellos. Y cómo le podemos ayudar nosotros a ellos, pues jugando más tiempo el juego. De esa forma ellos van a obtener más ganancias. Y pues el juego va a ser más popular también. Claro que sí. Va a haber gente que le gustan las cosas fáciles y va a decir, Ah, no, pinche juego de mierda. Ya me voy, güey. No, es una mierda. Echaron a cagar todo. Pero bueno, esas son las personas que normalmente les gusta tal vez usar hacks. O usar muchas formas o bugs para ser pro, entre comillas, muy rápido. Y a los que les gusta obtener las cosas difíciles, pues va a haber personas. Yo soy de ese team, ¿vale? Me gusta. Me encantó el update. Yo le daría un 8.5 de calificación. Hubieron algunas cosas que no me gustaron. Pero como ven, ya están arreglando bastantes cosas durante los días. Recordemos que apenas va un día del update. Así que tenle chance, locos. Ya saben, si les gustó esta vaina, regálenme ese grandioso super like por ahí. Suscríbanse aquí en todas las notificaciones. Como frutas y verduras, tomar agua, bañarse a las tareas en ejercicio. Sin más, me resta despedirme. Que tengan una excelente nochecita, tardecito, fin de semanita. Y nos veríamos en un próximo video de King Legacy o de Roblox. ¡Suscríbete al canal!